Hoy en Cocina Fresca vamos a preparar crema de cilantro con queso panela y mantequilla Lala. Los ingredientes son... Leche Lala semidescremada, una taza. Queso panela Lala, 250 gramos. Media crema Lala, dos tazas. Cebolla, un cuarto de pieza. Mantequilla Lala, una cucharada. Pimienta, media cucharadita. Sal, una cucharadita. Cilantro, un manojo. Ajo, un diente. Ahora sí, empecemos. Corta la cebolla en cubos pequeños y reserva. Haz lo mismo con el ajo. Toma una cacerola y coloca mantequilla Lala. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que tomen un color dorado. Reserva nuevamente. Coloca la deliciosa media crema Lala en la licuadora. Agrega leche Lala semidescremada, el cilantro, la cebolla y el ajo. Licúa hasta integrar perfectamente. Agrega la mezcla a una cacerola. Añade sal y pimienta. Cocina por 10 minutos a fuego bajo. Corta el sabroso queso panela Lala en cubos pequeños. Sirve en un tazón la crema. Y decora con los cubos de queso panela. ¡Listo! ¡Buen provecho! En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.